Nosotros somos de Bracetis, esto es una backline, se llama Annie y es el bono musical. Supe que era para mí, jamás pensé que todo terminara así, y ahora y siempre me pregunto ¿dónde estás? Porque desde esa vez no puedo verla, a los ojos busco a alguien que me haga olvidarla de pronto y entonces ya se arrancará de mi cabeza hoy. Yo solo quiero olvidarla y no pensar en los dos, porque lo vi y al final lo comprendí, que realmente ella no era para mí, y ahora y siempre yo soy. No quiero saber qué es lo que piensas, lo que cae hoy en tu mesa, quiero buscar la mejor forma, para decirte cariño llegó la hora, a sentarnos junto al sol, oh Annie, oh Annie. Oye ves, yo me siento bien, ya todos mis problemas son polvo en mis pies, y cuando todo se dibuja gris, yo solo te canto, yo solo te canto a ti, porque ella todo es mejor contigo, yo no entiendo por qué nadie quiere estar conmigo, si no soy del tipo, del que tú quieras subir, oh, no quiero saber qué es lo que piensas, lo que cae hoy en tu mesa, quiero buscar la mejor forma, para decirte cariño llegó la hora, a sentarnos junto al sol, oh Annie, oh Annie. ¿Qué es lo que piensas, lo que cae hoy en tu mesa, quiero buscar la mejor forma, para decirte cariño llegó la hora, a sentarnos junto al sol, oh Annie, oh Annie.